No siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que se vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quien eres por si aún ya lo olvidas Por ti haría eso y más Y si no existieras yo te inventaría Un mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Y simplemente gracias por todo lo que has hecho por mí Y ha sido más claro Mi alianza norteña Y si no existieras yo te inventaría Un mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías Quiero que me des un poco de tu tiempo Una noche con eso yo tengo Para que jamás de mí te quiera, sí Quiero, quiero que esta noche seas mía Cumpliré todas tus fantasías Verás que no te vas a arrepentir Quiero calmar estas ganas Disfrutar tu piel enojada Quiero que me pidas que lo vuelva a repetir Quiero acariciarte toda Recorrer tu cuerpo completo No le digas a nadie Quiero que sea nuestro secreto Apaga el teléfono, puede interrumpir Quiero que esta noche hagamos el amor como dos locos Quítate la ropa Voy a acariciarte poco a poco Abrazarte fuerte Y no dejarte ir hasta que salga el sol Y con más amor para ti Miña, la mía Y somos N.A. Pa' que ya no lo busques Quiero acariciarte toda Recorrer tu cuerpo completo No le digas a nadie Quiero que sea nuestro secreto Apaga el teléfono, puede interrumpir Quiero que esta noche hagamos el amor como dos locos Quítate la ropa Voy a acariciarte poco a poco Abrazarte fuerte Y no dejarte ir hasta que salga el sol Ya estamos sin ropa en la cama Jugando con fuego Haciendo cosas prohibidas Me muerden los labios Y abrazo a mi pecho Nadie nos mira Estamos ardiendo de loca pasión Cuando te me acercas Se me sale el corazón Si llegan a enterarse Diles que somos dos buenos amantes Que al igual que yo Tú estabas buscando en la calle Lo que en casa no pueden darte Si llegan a enterarse Yo les diré que esto es punto y aparte Nuestros cuerpos cayeron al fondo de un vicio Y no quieren recuperarse Si llegan a enterarse Diles que somos infieles Que les valga madre Estamos ardiendo de loca pasión Cuando te me acercas Se me sale el corazón Si llegan a enterarse Si llegan a enterarse Diles que somos dos buenos amantes Que al igual que yo Tú estabas buscando en la calle Lo que en casa no pueden darte Si llegan a enterarse Yo les diré que esto es punto y aparte Que nuestros cuerpos cayeron al fondo de un vicio Y no quieren recuperarse Y no quieren recuperarse Si llegan a enterarse Diles que somos infieles Que les valga madre Presumes su amor Y crees que es lo máximo Segundo sus redes Que romántico Eres muy ridículo Escribiendo poemas Lo que siento por ti Lo que siento por ti En verdad es pena Encontrar cosas fuera de lugar Fotografías y mensajes perversos Que yo le mandé No la persigas No la persigas cuando Se vaya a pasear Yo te aseguro que va A otro lugar Donde quedo de verse conmigo Como la última vez Donde toca su cuerpo Besó sus labios Y ya me dijo llorando Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver No se te ocurra buscar En su celular Porque te vas a encontrar Cosas fuera de lugar Fotografías y mensajes perversos Que yo le mandé Que yo le mandé No la persigas cuando Se vaya a pasear Yo te aseguro que va A otro lugar Donde quedo de verse conmigo Como la última vez Donde toca su cuerpo Besó sus labios Y ya me dijo llorando Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver Que ya no te quiere ver